Bien, muchas gracias compañeros. En Estudio en Efecto, su servidor Patrick Vallecido desde la zona norte, la ciudad de Puerto Cortés. Compañeros, estamos exactamente en uno de los centros educativos de esta ciudad porteña, donde se está llevando a cabo una importante capacitación por parte de USAID en temas de educación. Somos parte del proyecto Asegurando la Educación de USAID, ¿verdad? Que trabajamos con centros educativos aquí en el municipio de Puerto Cortés y otros municipios mejorando indicadores de matrícula, acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Ahorita, ¿verdad? Nos encontramos desarrollando una capacitación de las diversas metodologías de implementación que nosotros tenemos a los pasantes universitarios que forman parte de nuestro programa de pasantía 2022, quienes estarán siendo un brazo muy importante de apoyo en nuestra labor en los centros educativos. ¿Es muy importante los puntos de esta capacitación que se están dando? Sí, el proyecto Asegurando la Educación trabaja con diferentes metodologías, ¿verdad? Para fomentar permanencia, para disminuir la violencia escolar y también para atraer bienestar psicosocial entonces la capacitación corresponde a cada una de las metodologías que nosotros llevamos a cabo. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las personas que se están capacitando? ¿Cuánto dura esta capacitación? La capacitación tuvo duración de una semana y pues fue un éxito. Los pasantes están muy emocionados de formar parte en el proyecto ya que este programa también les ayuda a ellos a adquirir experiencia laboral. Bueno, es importante porque con estas capacitaciones ellos van a poner en conocimiento lo que han aprendido y dar esos frutos a los jóvenes. Así es y también al mismo tiempo ellos desarrollan competencias que les van a ayudar en el mercado laboral. ¿Cuántos son las personas capacitadas? Ahorita estamos contando con alrededor de 15 pasantes, ¿verdad? Que han sido distribuidos por medidas de bioseguridad en diferentes días. ¿Se irán a este tipo de capacitaciones en otros puntos del territorio hondureño? Sí, de hecho se están desarrollando de manera simultánea en otros municipios de nuestra intervención. Entonces hemos estado llevando a cabo una ardua semana de capacitación. ¿Cómo llegó esta conexión con los pasantes de esta carrera? Bueno, nosotros lanzamos afiches publicitarios a través de nuestras redes sociales que estamos como asegurando la educación USAID en Facebook y en otras redes. Entonces los pasantes miran y se contactan con nosotros. ¿Su nombre? Franklin Matute, coordinador de apoyo escolar asignado a San Pedro Sula. Esto es lo que les podemos detallar, la noticia que se desprende de esta zona norte, la ciudad de Puerto Cortés. Con este contacto, compañero, servidor Patrick Valleció, el vemos a todos los principales de UNETV.